Lourda Mancilla, aquí está el reto del maestro Julio Cáceres, el hijo del escenario. ¿Estamos? ¡Vete dentro! ¡Vete dentro! ¡Vamos! ¡Vete dentro! ¡Vete dentro! escuchan al tiempo, hoy desde el tiempo, hoy vengo a cantar, a mi nuevo manera extraigo, lo más mío, mi paisaje mejor, su realidad, perdonen, si hay que ver en mi repuesto, en la miniatura del mundo acá, para intentar decirles como siento, que es la herencia de mi signo, que es mi misma, porque desde hace mucho, pero mucho tiempo, que la música está en mí, que la música me mueve, que el baño me gobierna, me hace gritar y reposar, bailar, enamorarme, 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 me gusta pelear, a los males de sí, pero es lo cierto, y es bueno que lo sepan, de hoy ni más, fui yo, fui yo al que encerró el bien con la cordillona, y de gusto no más, y de gusto no más, me hace llorar, perdonen, 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 si yo pongo entre mis labios, una antigua ternura familiar, me brota de aquí, me brota de aquí, una voz caliente, de vino, viento, con hombre y sapucay, será, será porque soy hijo de una tierra, que se da el lujo de tener su propio mar, un mar de aguas brillantes, león y maras, que ojos indios, ojos indios llamaron la heredad, será porque me dio su pulso al río, y en latino del monte, la porca, porque llevo en el alma, un cubo herido, y un mar de aguas brillantes, y un mar de aguas brillantes, y un mar de aguas brillantes, será, será porque soy pobre, pero ocupado, será porque me abrindo la vista, y un mar de aguas brillantes, porque me tengo fe, cuando me planto, soy correntino, soy correntino, ojo a los pocas. Federico Cáceres, el retoño del maestro Julio Cáceres de los Ipahuarín, acá en el escenario. ¡Federico! 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 ¡Está pidiendo otra! ¡Que venga, que venga, que venga! ¡Federico! ¡Federico, vení! ¡Federico! ¡Federico, vení! ¡Federico! ¡Federico, vení! Es una deuda que conteneres en los escenarios por ser la astilla de su tiempo. Me están pidiendo que cante y no me puedo callar. Dicen que es de po'al eso de hacer, Sorrento. Soy paisano correntino y vivo mis sentimientos Y como quiero la vida no la guardo ni la juego No la tiro ni la mido, no la expondo ni la cedo Yo la vivo simplemente Y porque vale la tengo Y si la pierdo no lloro Y si me muero me muero Y si es que viene, que venga La muerte, la muerte es solo un momento Y acaso después la vida siga cantando mi hueso Y él dijo que era mal que no se bailaba en el audio ¡Hola! Hola Federico, disculpame Acá estamos nosotros de Sauce, somos para el canal de Youtube Saludos primero a su comandante aquí, Julio Cáceres Todo el amor nosotros allá de Sauce Y también a la profe Esperanza, mi profe de lengua Muchas gracias Feliz de estar acá compartiendo con tanta gente linda ¿Y este año qué festejando, celebrando, agradeciendo, pidiendo? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Saludos mejor ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Yo me salgo y Studios Maker ¡Felicitaciones de혹es! ¡C琴elen que outdated! ¡Vamos en la boca pensando! ¡Vamos! ¡Vamos en la boca pensando! ¡Sigue y sigue y sigue! ¡Felicitaciones a la primera parejita! ¡Se abrió la fiesta, se abrió la fiesta! ¡Otra guatita y seguimos! La saída de mi tierra con fruguras patronales Son un jodos a los aguales retojando en un rapero Y son chavos de una huayga Sosteniendo a su quejido Que en Cacheras ha elegido Por tu culpa chavabel ¡Sos un jay! ¡Un poquito para la proyacetro! ¡Sigue y sigue 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 ¡Continuamos agachando! ¡Continuamos agachando! ¡Continuamos agachando! ¡Continuamos agachando! ¡Continuamos agachando! ¡Continuamos agachando! La corrala, si la galleta rubiola, le tocará una sudorla, con la guía de la perro botuda, en cambio si te nadita, le tocará una negrita, y esa piel voló botuda. La corrala, si la galleta rubiola, si la galleta rubiola, y esa piel voló botuda, si la galleta rubiola, si la galleta rubiola, y esa piel voló botuda, si la galleta rubiola, si la galleta rubiola, Y él era una hermosa china, besó un poco grande, curó de tarde, aunque era una hermosa china, no grito a nadie. ¡Qué malas son las mujeres que de Jalisco y delogadas! ¡Qué malas son las mujeres que de Jalisco han ido a darse! ¡Cobre a mesa, papel escrito, medio detalle! ¡Aquí yo les voy a que los chicos me vuelvan a buscar a Buenos Aires! No llores, hijo querido, que no quedaste con los cobardes No llores, hijo querido, que no quedaste con los cobardes Sobre la mesa, papel escrito, medio detalle Aquí yo te dejo a mi chico, me voy con otro, pa' Buenos Aires Atención, atención Juanita, si me estás escuchando en la escalera Desde el escenario te esperamos Juanita Vale hace cuatro piecitas, las cuatro piecitas, la risa pura No puedo vivir mi vida sin la luz de una dos horas No me maté con cuchillo porque esa muerte es muy latiosa Mátame con un vecino de tu boca, cariñosa Continuamos Sigue, 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 lo saco y la suena, suena, suena Atención Juanita, si me estás escuchando Te espero en la escalera del escenario Ahora me animo a que estoy con el termo El hincha de River Otra huequita y continuamos Se llama Mariso Castillo, este hermoso se llama Ben, una razón de la ley para que te dé su nombre, se llama Ben, una razón de la ley para que te dé su nombre, 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 que